hello my people cómo están cómo están espero que estén muy bien yo soy bel y les cuento les cuento que hoy vengo nada más y nada menos que escuchar a pablo lópez pablito tan lindo pablito dios este tema salió nuevecito me lo recomendaron bastante ustedes me estuvieron escribiendo por instagram a mí también me llegó la notificación de que sacó un tema nuevo pero no había tenido la oportunidad de escucharlo ya que no estoy grabando todos los días y no es como antes porque usted estaba muy mal acostumbrado a que yo todos los días como 1500 vídeos no 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 ya no ya no se puede nada este tema se llama la niña de la linterna no sé el interno como es la broma que no lo le iba a ver la niña de la linterna linterna hoy no sé parece un cuento oh my god no me digas hay yo me había una película coreana ay no me acuerdo cómo se llama dios mío y vélulas el niño de las divélulas puede ser no me acuerdo dios mío si lloré con esa con esa comiquita película coreana es una película así como animada dios mío demasiado fuerte ay no 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 espero que no no me haga llorar porque ay dios mío vengo a escuchar un tema de antonio orozco estos hombres a mí me matan dios mío tienen tanta sensibilidad tanto amor transmiten tanto con su música que 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 me vuelven loca me 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 da algo de amor dios mío no 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 ok voy a controlar voy a controlarme voy a calmar me vamos a calmar nos este antes de comenzar a escuchar este tema quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra por la buena energía por los mensajes que me envían tanto por acá como por instagram muchísimas muchísimas gracias por todo el cariño muchísimas gracias por todo el amor y las personas que me están siguiendo en instagram en la que se está suscribiendo al canal muchas gracias por todo el amor muchas gracias por todo el apoyo que me dan y si no se suscrito bueno los invito a que se suscriban y si les gusta el contenido que le den like y bueno nada también recordarles y decirles que la gratitud nunca está de más al contrario ser hermoso ser agradecido sin más nada que decir vamos directo a escuchar pablo lópez la niña de la linterna live performance oh my god vamos a ver vamos a ver ay dios mío me va a dar algo que bello vamos a regresar este pedacito es muy lindo los instrumentos dios ay dios tengo tengo vacío es mi corazón dios no puedo tanto amor ah 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 Oh, Dios mío Si Todos los días sale el sol Pero las llaves del salón Pueden curártela las nubes El sol Estufa de documental Dador de vida original E ibuprofeno en los entierros Todos los días sale el sol Lo grita el autobús La radio y la meteorita atascada Pero yo sueño otra canción Cantada por la luz Que no me importa No No Porque yo suelo despertar Imaginándote feliz Pisoteando un cielo azul La niña de la linterna Donde guardas tanta luz Mi vida Todos los días sales Tú Ay, como un sol Ay Qué lindo, Dios Ya son Algunos años por aquí Y no me quieren conocer Pero es que así son las estrellas Da igual Lo tuyo es de otra dimensión Astronomía 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 Libertad De los recibos imposibles Todos los días sale el sol Lo grita el autobús Astronomía La radio y la meteorita atascada Pero yo sueño otra canción Cantada por la luz Que no me importa No No Porque yo suelo despertar Imaginándote feliz Imaginándote feliz Pisoteando un cielo azul La niña de la linterna Qué lindo Como otra canción de Dios ¿Dónde guardas tanta luz? Todos los días sales Sales tú ¡Bravo! 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 Y qué bonito despertar, imaginándote feliz, pisoteando un cielo al sur, la niña de la linterna. No, no me guardas tanta luz, todos los días sales. Qué lindo, el violín, el piano, todo, Dios mío, qué sentimiento, qué amor, oh my God. Una persona con tanta luz, me imagino que, ay Dios mío, no sé, no sé, no sé, cómo ha sido lindo, vamos a leer los comentarios, oh my God. Piano Man, de nuevo nos obsequia con una ráfaga de luz, esa luz tan especial que el genera como ninguno, ya sea con un relámpago o con una linterna. Ay, qué lindo comentario, demasiado lindo. Por acá dicen, soy el único que se queda embobado escuchándolo, todo se para a vuestro alrededor también. Ay, sí, de verdad que sí, este, no sé, este tipo de temas así provocan nada más cerrar los ojos, escuchar su voz, escuchar los instrumentos. Y no sé, imaginarte todo eso que él está cantando, todo lo que él está diciendo. Imaginar un cielo azul tan bello, ese sol tan reluciente que, oh my God, que tú dices, qué lindo es la vida, qué lindo es todo lo que me rodea. O sea, qué hermoso está el día, no sé si a ustedes les ha pasado, y yo he aprendido eso de valorar, de apreciar mucho un día con mucho sol, un día donde el clima sea tan bonito. Cosa que antes no decía, pues no decía, hoy es un día muy lindo, ¿saben? O sea, eso yo no lo decía antes. En Venezuela siempre hacía calor, aquí en Anetira frío, calor, llueve, todo, ¿me entiendes? Entonces, uno como que, tú dices, wow, yo tenía aquello, y yo nunca lo vi de esa manera. O sea, ¿saben? Como que, no sabía lo que tenía. Pero después aprendemos a valorar lo que tenemos ahora, ¿saben? Como que, ok, no valoré aquello, pero voy a intentar valorar esto que tengo ahora. Es muy lindo, de verdad que es muy lindo. Seguimos leyendo los comentarios. Cuando piensas que ya no hay buena música, aparece Pablo López, con esta hermosa canción, y lo cambia todo. Grande Pablo, qué linda. Conocí a un niño callado que caminaba descalzo, pero con una mirada inquietante. La veía negra, la veía negra en la calle, y en su hogar, sin cobijo ni consuelo. Alzaba la mirada, y su rostro se fortalecía. Hoy volví a ver, hoy lo volví a ver, y me dio mucha alegría sentir su paz y felicidad. A veces es bueno observarte en el espejo. No, qué lindo comentario, Dios mío. No sé si lo sacó de algún lugar, pero está demasiado lindo. Hoy conocí a un niño callado que caminaba descalzo, pero con la mirada un poco inquietante. Inquietante es la palabra. Lo veía negra en la calle, y en su hogar, sin cobijo ni consuelo. Alzaba la mirada, y su rostro se fortalecía. Hoy lo volví a ver, y me dio mucha alegría sentir su paz y felicidad. A veces es bueno observarse en el espejo. Observarte. Ya me imagino escuchándola en el concierto, piel de gallina. Dios mío, yo me digo, ¿qué será de un concierto así, escuchar en vivo ese piano, el violín, todos esos instrumentos? ¿Sabes? Como que hay muchas personas y cierran los ojos y te sientes solo así. Que la música es solo para ti, que todo esto, todo lo que está pasando es para ti. ¿Sabes? Así como que, uff, no lo sé. Una sensación, wow. No, 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 no. Ok. Ok, salvó mi Navidad, dicen por acá. Has vuelto a hacer magia con tu unicornio, y lo sabes. Ay, ¿por qué dicen unicornio? Unicornio salvó la Navidad. Le dicen unicornio también. Bien, lo tuyo es de otra dimensión, astronomía en libertad. Qué lindo, qué lindos comentarios, de verdad que es muy bonito uno como artista recibir todos esos lindos comentarios, esos elogios, el apoyo. Es muy bonito, de verdad que sí. Muchísimas gracias por recomendarme cada tema, cada artista. Yo muy feliz de hacer este tipo de video para ustedes y para mí también, obviamente, ya que gracias a ustedes yo he conocido a nuevos artistas. He oído nuevas canciones que obviamente, obviamente nunca la había oído y que se hacen especiales en nuestra vida, pues porque yo siempre comparo los temas, las canciones con la vida real, con lo que uno vive día a día, pues. Y no sé, hay música para todo tipo de estado de ánimo, hay música para todo lo que queramos hacer. Y hay cantantes que te llenan el alma, te inspiran a muchas cosas buenas, positivas, bonitas, que wow, wow. Yo estoy muy feliz y agradecida. Yo casi un poco de cantante español lo conocí por ustedes y estoy sumamente feliz y yo estoy enamorada de todo, de todo, de todo. Porque cada uno es especial en su modo, en la forma en la que canta, en lo que transmiten. Es muy lindo, de verdad que sí, es muy lindo. Los quiero mucho, espero que hayan pasado un buen rato en mi lado escuchando este tema. La niña de la linterna, una persona llena de mucha luz, de mucha paz y amor. Que se te crucen el camino para llenar tus días de luz cuando no sabes qué va a pasar contigo. Tienes esa incertidumbre o estamos pasando por un mal momento en que sentimos que no vamos a ver luz. Y siempre llega una persona como que, sabe, como enviada por Dios. Nada, nada, los quiero mucho y espero de verdad de todo corazón que la hayan pasado bien. Y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes. Espero que este año 2021 sea mucho mejor que este 2020. Por favor, señor, te lo pedimos. Nada, nada, no olviden suscribirse. Si les gusta el contenido, perdón, los invito a que le den like al video. Y obviamente dejarme sus comentarios de qué piensan, qué opinan. Obviamente su punto de vista del tema y bueno, nada, 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 nada. Los quiero mucho, nos vemos, nos vemos. Está muy lindo. Esta parte del violín, ay Dios mío. Se la comieron, demasiado hermoso. La carita de Pablo, oh my God. Los quiero mucho, gracias por todo el amor.